Para rectificar un arco menor de 90 grados en una circunferencia, 90 grados y 6-agesimales, sabemos que es en realidad un cuadrante, la circunferencia sería esto, pues hacemos lo siguiente, hay que decir que rectificar es transformar la dimensión del arco en una línea recta. Hacemos una tangente por este punto, o lo que es lo mismo, una perpendicular a este radio R, y ahora dividimos este radio, lo hacemos de este lado, en cuatro partes. Aplicamos el teorema de Tales, cogemos 4 centímetros con una orientación cualquiera, por ejemplo esta, tenemos 1, 2, 3 y 4 centímetros. Unimos con este punto, y pasamos aquí los 4 puntos. Bueno, tenemos ya una división en cuatro partes de ese radio, y ahora simplemente hacemos centro aquí, y pasamos un tercio, cogemos la circunferencia con el compás, voy a hacer esta. Simplemente haciendo centro aquí, hago una circunferencia cuyo radio sea 3 unidades. O sea, tendría que hacer aquí, y me saldrían otras 3 unidades. Bueno, pues si tengo un arco cualquiera que llega, por ejemplo, desde este punto hasta este, y quiero rectificarlo, lo único que tengo que hacer es unir este vértice, V, con el final del arco, y tengo que en realidad la medida, la longitud de este arco, pues es exactamente esto. Bueno, con la precisión del dibujo, que lógicamente no es una precisión total, pero bueno, es una forma muy aproximada de conseguir la rectificación, que consiste en determinar sobre la recta la longitud de un arco. Bueno, pues ese sería el procedimiento. es un buen tributo. Quiero ver el punto. Bueno, pues ese es el punto.